Gracias con todos los estudios, nos encontramos en este momento en la avenida Bolívar del estado Carabobo. Como podemos ver, realmente una ciudad muy hermosa, una ciudad muy limpia. Hemos visitado varios sectores de acá del municipio Valencia y realmente, bueno, en algunas partes hace falta, pero esta es una hermosa ciudad del estado Carabobo. Estamos en este momento en la avenida Bolívar Norte del estado Carabobo, TV Calle desplegado por toda Venezuela. Para TV Calle Varina, reportó Pedro Lares.